Música Kirokapa yankuripa, eskastesnitama kurin hawakin huriitik Iziksem himarizakam haweratin, centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social Eskastangurintan hawak para kastemananji kuritan Diplomado Bases de Documentación Lingüística de la Lengua Pura Pecha Eskastangurintan hawakin, patambanizanapuch, charapanizanapuch, turenizanapuch, jarachukutizanapuch, ixerurapitirizanapuch, cauchertirapitirizanapuch, sanisidro Iziksem himarizakam wandonskuri chizaka eskastangurintan hawakin Iziksem himarizakarizakurintan hawakin, patambanizanapuch, sanisidroainapuch, turenizanapuch, irroken hawakaksen Iziksem himarizakurintan hawakin Takip hore, hi zikindes takip hore, engapauan, gapauan, ghenitzarit un hawakin ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!